Estamos próximos a cumplir ya 40 años del Festival Cultural, uno de los más sólidos y de mejor trayectoria en su programación. La inversión total para el Festival Cultural Zacatecas 2024 será de 27 millones de pesos, mientras que en 2023 fue de 25 millones, comparados por ejemplo con la edición 2016, que fue de 40 millones, una reducción de hasta 13 millones de pesos. Sin duda alguna, este festival es uno de los eventos que más visitan los turistas. Sin embargo, esta actividad, como los comerciantes, se han visto afectados por la inseguridad, la pandemia y para rematar, la modesta calidad del elenco artístico durante los años recientes, en comparación con el que se presentó 10 años atrás, entre los que destacaron Bob Dylan o Air Supply. De cuatro años acá, claro que el festival no ha tenido el auge que a un inicio se le dio. Cuando vienen artistas de mucho renombre, es contraproducente porque tapan las entradas de los negocios, así de increíble. En esta zona de la ciudad existen al menos 150 establecimientos como bares, restaurantes, hoteles, joyerías, zapaterías y prendas de vestir. Vienen una noche, se van a dormir hasta en plaza de armas y qué sucede con nosotros, pues no tenemos venta. ¿Por qué? Porque no más vienen una vez y se van. Luego de la contingencia sanitaria por COVID-19, comercios todavía no se han podido recuperar, dio a conocer la líder de los comerciantes del Centro Histórico, María de Lourdes Velasco. También hay que reconocer que las rentas en el centro son carísimas, entonces, a diferencia de ese evento, a la actualidad he visto un poco de comercios más cerrados. Durante los últimos cuatro años han cerrado 100 negocios en la ciudad, principalmente por motivos de la pandemia, inseguridad, poco turismo y gastos operativos, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento Capitalino. Aunado a la pandemia y el elenco artístico, que no ha sido del agrado de muchos, la violencia también ha sido un factor determinante para que disminuya la presencia de visitantes durante las recientes ediciones del Festival Cultural. De acuerdo a datos de la representante de los comerciantes, ocho de los 800 comercios del primer cuadro de la ciudad fueron cerrados por los hechos de inseguridad registrados en la entidad. Si bien los encargados de generar este festival se esmeraron para atraer a la entidad un festival de calidad, recientemente ha bajado la calidad de los artistas y actividades en general por los exigentes del arte y la cultura, menos recursos económicos para esta. Aunado a ello, las ventas para los comerciantes no han sido las mejores. Antonio Torres, Meganoticias.